alfabeto alfabeto alucinado mucha prisa bácate Por eso, pinche gringo Por eso, güey ¿Qué tú no estás haciendo, pinche campanita? Acuérdate de la pieza, chicos Ven para acá, pocos pinche ¡Órale, macho, pinche! ¡Órale, cabrón! ¿Qué chingos tienes, cabrón? ¿Qué chingos tienes, cabrón? ¿Qué chingos tienes, pinche gringo? ¿Qué chingos tienes, cabrón? Bájale tu pedo, ahorita lo ¿Qué onda, pinche partín? ¿Qué onda, pinche clipe? Eh, güey, ponte el tiro, güey Es un puto acá bien mamado, güey Que la está haciendo de pedo ¿Cómo, cómo? De una camioneta, güey Me correteo, güey A mí también, güey, tú me lo topeas, güey ¿Qué onda, partín? ¿Qué onda, güey? Eh, ponte el tiro, güey Es un puto bien mamado, como chango, güey ¿Qué? Andan correteando todos, güey ¿Qué onda, fili? ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? ¿Cómo andas, güey, güey? ¿Qué? ¿Unas pichichares o qué? Órale, órale Vamos para el partido Tiro por el vato que anda bien mamado No, 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 no Si se nos aparece, nos agarramos a putazos Somos cuatro, güey Sí No, 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 no No, 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 no Vámonos, güey Vámonos, vámonos Vámonos ¡Gerro! 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 ¡Quítate, cabrón! ¡Quítate! ¡Tú vas en contra, baboso! ¡Tú vas en contra, pendejo! ¡Esto es mi carril, güey! ¿Qué no estás viendo? ¡Pendejo! ¡Tu carril es del lado derecho! ¡P***! ¡Es del lado derecho! ¡Vámonos, vay! ¡Está bien, pendejo, güey! ¡Yo vende bien, pendejo! ¿Qué quieres? Ah, eres el que de la vez pasada de c***o ¡Páquete, culero! ¡Dime abajo! ¡Pero no me bajo solo, güey! ¡Dime, hijo! ¡Dime, madre! ¡Eh! ¡Un chingón! ¡Por eso! ¡Ya chingamos! ¡Ya chingamos para las guamas! ¡Vámonos! ¡Por eso, c***o! ¡Déjame pinche camioneta, c***o! ¡Eh, pinche bola de botonero! ¡Cuántos son pantillerismo, cabrones!